Le vamos a darle un aplauso a la flamante familia ganadora del cuadro. Pasen, 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 pasen. ¡Felicidades! ¡Vamos! ¿Todo bien? Sí, todo bien. ¿Contento? Sí, cuando nos enteramos estábamos muy felices. Saltamos alegría a todos. Nombre y apellido para los que nos están escuchando. Yo, para todos, soy Luis Agustín Torrejón Rodríguez. ¡Ah, bien! Represento al Colegio de Salvador. ¡Eso! ¡Ah, vamos! ¡Vamos, Salvador! ¡Vamos! Bueno, vamos con la mamá. Vamos con la mamá ahora. ¿Cómo anda la mamá? Pasen. Tiene, 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 tiene. ¿Cómo está mamá? ¿Contenta? Bien, re contenta. Desde que, nada, pintaron ese día el cuadro empezamos a participar con toda la onda. Siempre nos acompañan a las mañanas tempranito. Así que, nada, más que contentos. ¿Viste lo que te llevas, no? Una preciosura. ¿Lo viste de cerca? Sí, es hermoso. Los detalles que tiene, los colores. ¿Ya tiene lugar? Sí, por supuesto. Ah, bien. La pared designada. Bien ahí. Este, déjamelo a mí. Uy. Está típido. ¿Cómo se llama? Noah. Noah. Qué lindo nombre. Hola. 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 Hola a todos. No. Vámonos. Hola a todos. Hola a todos. Que tengan un hermoso día. No. Vámonos los dos. Que tengan un hermoso día. Que tengan un hermoso día. Y son completas. Que tengan un hermoso día. Será un hermoso día porque Noah así lo decretó. Bueno, Noah, felicidades. Gracias. Ahí está, se va con la boca. Está nervioso, Noah. Bueno, que disfruten mucho el cuadro. Gracias por participar. Y nada, que los llene de energía. Porque me parece que tiene eso, ¿no? Tanta gente que ha participado que llegue con mucha energía a la casa. Sí, así es. Muchas gracias, chicos. Como les decía, son acompañadas todas las mañanas. Él entra a las 7 al colegio, él a las 8. Así que esa franja horaria estamos a full en el teléfono. Él manda todas las mañanas mensajitos. No es tan tímido. Ahora es la intimidad. Se tímida un poco. Pero bueno, nada. Muchas gracias por lo bueno. Después sí te comprometemos que nos mande fotito cuando ya lo tengas. Colgado. En casa, armado. Claro que sí. Sí, sí, sí. Estaban terminando, ¿no? Sí, estamos construyendo la casa. Difícil, duro el trabajo, pero... Vale la pena. Qué lindo empujón. Sí, sí, sí. Para ellos, así que nada. Ahí se soltó. Vení, contame. ¿Qué se parece qué? ¿Cómo decía? Vení, vamos arriba. Ahí va, ahí va. Tenías que entrar en cofí. En otra casa se parecía un elefante. ¿Así de grande como un elefante? ¿Y vos de dónde tenés tu pieza? ¿Ahí vas a tener el cuadro? ¿Dónde vas a poner el cuadro? No sé. Bueno, que te hagan caso, ¿no? Si no, venís, me avisas a mí. ¿Estamos de acuerdo? Listo. Ahí está. Mandás audio, listo. Mandás audio y listo. Le avisamos a Stitch. Gracias, querido. Gracias. Mirá. Mirá, qué rico. Uy, muchas gracias. Cambio del cuadro por una facturita. Ah, está bueno. La vamos a compartir con Bir, ¿no? Lo hice yo. Lo vamos a compartir con Bir. Anita no. Anita no. Y le mandamos un saludo al papi que está abajo. ¿Cómo se llama? Santiago. Santiago. Santiago, ¿dónde está? Abajo. ¿En el auto? ¿En la entrada? No, en la entrada quedó. Ah, ahí. Santiago, te mandamos un abrazo. Un abrazo enorme. Felicitaciones. Si no querías pasar, lo agradecemos, pero felicitaciones también. Y que este cuadro también lo llene de energía para todo lo que se viene. Están construyendo un hogar. Gracias. No es simplemente una casa, un hogar. Gracias, chicos. Gracias, chicos. Felicitaciones. Gracias, campeón. A seguir. Gracias, gracias por estar. Gracias, chicos. Bueno, despedimos con un aplauso. Después metemos este rentazo y todo la familia Rodríguez, que se lleva el cuadrazo de Marilí Vera. Chau, Noa. Chau, Noa. Chau, Noa. Chau, Noa. Si lo llevan. Si lo llevan. Claro. Si lo llevan. Es suyo. Este es el momento más lindo, mirá. Ahí está. Adiós. Se nos va. Ay, mirá qué padre. Mirá lo que es, Noa. Hermoso. Gracias, chicos. Gracias. Felicidades. Chau, familia Rodríguez. Es espectacular. Se va el cuadrito de Marilí Vera. No, no, se va. Chau, chau, chau. Chau.